¡Ya! ¡Eso que está el tarapoto! ¡Dile! ¡Se está perdiendo! ¡Más de regreso! ¡Más de regreso! ¡Eso me acuerdo! ¡Ya! ¡La Jackie y su grupo! ¡Con su bailarina! ¡Con su bailarina! ¡Con su bailarina! ¡Las feas! ¡Hey! 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 ¡Saca el tarapoto! ¡Su encanto! ¡Nada más! ¡Son huevas! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!